No te puedo mentir, hace tiempo que solo pienso en ti Tú lo sabes bien, que si me sonríes me siento bien Cuando estoy contigo, todo va bien Loco, loquito, ven dame un besito Loco, loquito, ven que lo necesito Loco, loquito, ven dame un besito Loco, loquito, loco, loco, loco Tuve un sueño que no debería contarte Porque estabas sin ropa, podrías enfadarte Pero los sueños, sueños son Y en los sueños no solo manda el corazón Me enamoré de tu locura, me vuelve loco tu cintura Te juro que no existe cura, ven y vivamos esta aventura Me enamoré perdidamente de ti, me mira así, ya soy entero para ti Me enamoré de cada parte de ti, completamente loco, loco por ti Como dice Camilo, no es vida de rico Pero a lo fondo si lo haremos despacito Te juro que lo pasaremos bien rico Tú y yo, bien rico Loco, loquito, ven dame un besito Loco, loquito, ven que lo necesito Loco, loquito, ven dame un besito Loco, loquito No te puedo mentir Hace tiempo que solo pienso en ti Tú lo sabes bien Que si me sonríes me siento bien Cuando estoy contigo todo va bien Me enamoré perdidamente de ti, me mira así, ya soy entero para ti Me enamoré de cada parte de ti, completamente loco, loco por ti Como dice Camilo, no es vida de rico Pero a lo fondo si lo haremos despacito Te juro que lo pasaremos bien rico Bien rico Loco, loquito, ven dame un besito Loco, loquito, ven que lo necesito Loco, loquito, ven dame un besito Loco, loco, loquito Loco, loco, loco Loco, loquito Tú lo sabes bien Loco, loquito Cuando estoy contigo todo va bien Loco, loquito Solo pienso en ti Tú lo sabes bien Como dice Camilo, no es vida de rico Bien rico Gracias por ver el video Gracias.